Matamos a estos chotas aunque me den mil años los veo Si no llegan por JBLU les va a llegar por el correo Ustedes son los más que meten, cabrón no les creo Me la pueden tirar a la cien y como quiera bateo Yo corono los puntos en la puerta cuando subo a ring, esto es como el boceo Matamos a estos chotas aunque me den mil años los veo Si no llegan por JBLU les va a llegar por el correo Ustedes son los más que meten, cabrón no les creo Me la pueden tirar a la cien y como quiera las bateo Soy el rey del trap, el rey del rap, del hip hop y del dembow Si damos la orden para que te metan en el puñetas, dímelo eso a un go Corriendo yardas detrás de ti y bebiendo lean como soul Hail Mary baby, Stempo Brady, esto es como un touchdown en el Super Bowl Necesito que se muera alguien rush Si traiciona a Toronto, andamos en Miami a la Raptor buscando a Chris Butch Ustedes que andan guillados en Lebron y sus carreras son flop, llorones Como juega con el cuarto cuarto en cinco segundos, este tiempo en el clutch Los depósitos llegan directo a mi corporación Ustedes se los clava Sony y yo distribuyo con mi conexión Los dos en New York, el trabajo bajando Los mexicanos en Cali en Texas y los body en Orlando La calle fue, la calle es, y siempre seguirá siendo mía Que volamos y con suerte andamos con los de La Habana, hija y Alía Ni la CIA, ni la CIA Suelen rastear los movimientos que hago Crossover y le rompí el tobillo, me hice millo y me desaparecí como un mago Matamos a estos chotos aunque me den mil años los veo Si no llegan por JBLU les va a llegar por el correo Ustedes son los más que me tienen, cabrón no les creo Me la pueden tirar a 100 y como quiera bateo Yo corono los puntos en la puerta cuando subo a REN, esto es como el boceo Me siento como Cosi, vida es como el cocheo Matamos a estos chotos aunque me den mil años los veo Si no llegan por JBLU les va a llegar por el correo Ustedes son los más que me tienen, cabrón no les creo Me la pueden tirar a 100 y como quiera las bateo Escucha mi voz, tiembla a los guapos, muerte a los sapos Esto es un crimen atroz, son 20 burros, 100 mil al mes Una docene puta, vivo como un boss, eso es un triple double Me siento como Cosi, viviendo bandos, seguimos zumbando Penetro en Europa, la falta y son dos Dime quién puede rapear así, dame un nombre o apodo Mencióname alguien, no existe verdad, por eso en esta liga voy solo Como mejor yo me catalogo, normal y no soy de usar polo Esto es Black Team, un paque así, en la disco brillo más el oro Oh, it's movie time, ay me quise moer pero que se anexar pa' la choppy Añádame cuatro hookies, dos blue label pa' mí, then I'm happy Ahora trae más los capos, que quieren un selfie, con el narco Yo soy puro y tu tarco, tu vives en un palomar y yo empalgo Matamos a estos chotos aunque me de mil años los feos Desde la Boba de estudio, mando Cash, Lil Wilson, Hydro, Echo, Omi Y yo, el jefe de los militares Paraísmo los fredos, háblame hueso PANDA ENTERTAINMENT PANDA ENTERTAINMENT